Wemul El que pide luz Porque siempre fue Del amanecer Un canto Mapuche Un sol Un latido Al sur De mi corazón Que fundó verde No pasará Los que niegan la razón No pasará De los pueblos de mi sur No pasará Los que rifan la canción No pasará Supimos conseguir No pasará No pasará Para ti Wemul Alvorada del Viento herido por el pedregal. Hagamos la tempestad, la revolución de Argentina con la libertad. No pasará los que niegan la razón. No pasará de los pueblos de mi sur. No pasará los que rifan la canción. No pasará lo que supimos conseguir. No pasará.